Soy Anaí Roca, docente e integrante del área de ambiente de ZUMEC y recientemente hemos participado en la audiencia pública sobre el colector paramillos 2. Es una obra que pretende ampliar la planta purificadora de paramillos por la sobrecarga de caudales existente y el colapso inminente de este modelo hidráulico de la colectora máxima noreste de Mendoza. Bueno, por supuesto sabemos que esta obra es totalmente necesaria y es muy importante porque hay áreas nuevas que no cuentan con colectores cloacales sino que descargan en pozos absorbentes, tal es el caso del Sauce, de Colonia Segovia y de Puente de Hierro. Sabemos que la gente tiene que salir con botas porque en la puerta de sus casas muchas veces tienen el agua servida. Entonces no está en discusión la importancia de esta obra. Sin embargo, a pesar de que se han evaluado ocho alternativas para realizar el trazado del caño cloacal, la alternativa con la que se ha quedado el proponente que es la empresa de agua y saneamiento de Mendoza es cruzar por la laguna de la Paloma, una laguna que pertenece al sistema de humedales leyes Tulumaya y es inadmisible que esta obra vaya a atravesar por esta zona de humedales que todavía tiene vocación de humedal a pesar de que la laguna del Viborón ya se ha secado en el mes de mayo, laguna que podría recuperarse si irrigaciones hiciera el aporte de caudal ecológico necesario. Entonces, la manifestación general de impacto ambiental de esta obra tiene muchísimas fallas. Principalmente encontramos que la falla fundacional que tiene es que en toda la manifestación general de impacto ambiental no menciona en ningún momento que es una zona de humedales, relictos de las ciénagas de Bermejo y esta falla fundacional al desconocer las características propias del humedal pone en riesgo a todo el sistema que es totalmente necesario y urgente también como la necesidad de este colector, la necesidad de proteger y no solamente de proteger sino de poder restaurar estas lagunas. La laguna del Viborón, la laguna de la Paloma y la laguna de Soria que pertenecen a este sistema de humedales leyes Tulumaya se encuentran en una situación agonizante, las lagunas se encuentran encadenadas, entonces lo que afecta a una termina afectando al resto. Son las últimas lagunas que nos están quedando en el Gran Mendoza y no tienen ninguna protección y si desaparecen estos ecosistemas de humedales realmente el riesgo es inminente para la población y para nuestro territorio sabiendo que Mendoza es una provincia súper árida y son nuestros principales aliados los humedales para poder mitigar o adaptarse a esta crisis climática que estamos provocando y que ya tenemos encima. La manifestación general de impacto ambiental de esta obra además no menciona ninguna de las normativas vigentes ambientales que protegen a nivel municipal a estas lagunas, muchísimas declaratorias de interés de conservación, ni mucho menos menciona que existe un proyecto de ley, un proyecto de creación de área natural protegida a nivel provincial que se encuentra encajonado en la legislatura desde el 2020 y que ha sido formulado por las asambleas mendocinas por el agua pura. Este ecosistema que es tan frágil no tiene los caudales necesarios para su conservación, para su sostenimiento, sin embargo una de las fallas que también tiene la manifestación general de impacto ambiental es que no queda claro de dónde van a utilizar agua para la construcción, lo cual sería totalmente inadmisible que utilicen agua del arroyo porque en realidad no van a encontrar agua en el arroyo sino que van a encontrar agua en la laguna. Entonces esta es también una falencia muy importante que tiene esta manifestación general de impacto ambiental. Lo que pedimos, lo que buscamos las organizaciones socioambientales es decir que no alcanza con las medidas paliativas por los daños que vaya a provocar la obra, no alcanzan las medidas de mitigación sino que es muy importante que de una buena vez se declare área natural protegida provincial para que los organismos competentes como irrigaciones tenga, haga un aporte de caudal ecológico para poder preservar este ecosistema. Es importante remarcar que todos los oradores y oradoras que se han presentado en la audiencia pública han sostenido sistemáticamente que no se oponen a la realización de la obra sino que todas las personas intervinientes hemos exigido una traza nueva del colector cloacal para evitar que pase por la laguna. Así que esperamos una respuesta del organismo competente y además exigimos que se presente nuevamente el informe de manifestación de declaración de impacto ambiental con todas las modificaciones que hemos exigido. Al respecto tampoco me parece menor mencionar que la Argentina necesita preservar 10,8 millones de hectáreas para poder llegar al 17% de territorio nacional protegido como se comprometió en el convenio sobre la diversidad biológica que es un acuerdo que tiene el mayor consenso internacional frente a esta problemática. Mendoza en la actualidad tiene 19 áreas protegidas lo cual implica el 13% del territorio provincial protegido. Las lagunas son fundamentales para poder preservarlas frente a esta situación alarmante que tenemos de crisis climática en una provincia que va a sufrir megasequías y recordemos además también que ya se han secado las lagunas de Guanacache un sistema de más de 100 lagunas que se han perdido y la valle no tiene ninguna área protegida lo cual implica una deuda ambiental de la provincia con este territorio y con esta población y a pesar que la laguna de la paloma se encuentra en el departamento de maipú está muy pegada a la valle y sigue afectando todo lo que pase caudal hacia abajo en la cuenca del río Mendoza.